Somos, juntamente con el Dortmund y el Bayern de Múnich, el único club que lleva más de 40 años sin descender a segunda división. Y luego el Bayern Leverkusen es, junto con el Wolfsburg y el Hovland, una de las tres excepciones de la regla que hay en Alemania del 50 más 1. Que siempre he trabajado en mi vida, casi siempre, en Alemania, más o menos en Alemania. Y a través de un headhunter me llegó la propuesta de hacerme cargo como CEO del Bayern Leverkusen. Me lo pensé muy poco, acepté y acabé, digamos, como un ejecutivo del mundo del fútbol que siempre me había apasionado. Bueno, yo creo que dejando un poco primero la parte deportiva para el final, como empresa y como club nos hemos desarrollado mucho a nivel de internalización, muchos viajes a nivel internacional, digitalización, somos el tercer club más seguido a nivel de fútbol en la Bundesliga. Hemos incrementado los ingresos por sponsors, o sea, hemos crecido, tenemos mejores directivos, mejores empleados. Creo que hemos crecido mucho como empresa y como club y aparte a nivel deportivo nos hemos clasificado todos los cinco años, cada año para Europa, dos años la Champions, tres años la Europa League y hemos conseguido una estabilidad deportiva en el top 4 o 5 alemán, nuestro objetivo es ser top 4, y hemos pasado de ser el 30 o el 32 en Europa a estar hasta el 20. Con lo cual a nivel deportivo hemos tenido años mejores y peores, con tercer puestos, cuarto puestos, quinto puestos, pero yo creo que hemos dado un paso muy importante de estabilizar el equipo, aunque siempre hay en el fútbol, altibajos. El López Obroso muy cerca hace una lástima porque yo creo que hay que acabar con la hegemonía del Bayern de Múnich, 11 años seguidos siendo campeón de la Bundesliga, no es lo más interesante. Y yo creo que es posible, pero tiene que darse muchas circunstancias. O sea, tiene que funcionar todo, tiene que fallar el Bayern de Múnich, tiene que apretar mucho a los demás. Sería un objetivo importante, pero sabemos que es muy difícil porque el presupuesto del Bayern de Múnich, que por cierto, Bayern, no es como Bayern, es con la N al final, Baviera, Bayern, la farmacéutica Bayern, el Bayern de Múnich tiene un presupuesto de 7800 millones de euros y nosotros de 250, el Dortmund de 500. Con lo cual, aunque somos el cuarto club alemán a nivel del presupuesto, hay una diferencia entre 250 y 750, 500 millones de diferencias. Y eso es difícil a nivel deportivo suplirlo, pero bueno, intentamos cada año, hay que ir partido por partido intentando ganar todo. Bueno, porque nosotros siempre hay que estar preparados para hacer un cambio de entrenador en algún momento y nosotros teníamos a Xavi Anos hacía tiempo ya en el, digamos, visto como un posible entrenador nuestro, cuando se dio el caso que veíamos que había un riesgo de seguir bajando en la clasificación y seguir perdiendo partidos. Rimon Golfes, como director general deportivo, y yo nos sentamos los dos a ver qué alternativas de entrenadores había, alemanes, extranjeros, qué perfil tenían. A nosotros nos gusta arriesgar en el sentido de que nos parecía una ocasión buena de darle a un gran jugador del pasado, campeón del mundo, la posibilidad de volver a Alemania a entrenar a un equipo de la Bundesliga. Nos citamos con él, nos conocimos, coincidimos en muchas cosas de cómo veía el fútbol, de lo que él intentaría hacer si venía. Tuvimos la suerte que el proyecto nuestro le interesó. A nosotros nos interesaba que viniese él, a él le interesaba venir con nosotros, y pues ya un acuerdo y estamos muy contentos de que esté aquí, y estamos encantados con él, y él creo que también está contento en el Everkusen. Es lo que nos falta, porque en el 93 conseguimos la Copa del Rey, en el 88 en la UEFA, pero realmente hemos estado siempre cinco veces por cada segundo en la Bundesliga, el famoso año 2002 que éramos finalista de la Champions, finalista de la Copa del Rey, segundos en la Liga. Entonces, yo creo que, igual que yo digo que la historia le debe al Atlético de Madrid una Champions, la historia le debe al Bayern Leverkusen una Bundesliga. Bueno, yo creo que está claro que hay dos clubs que se han quedado solos, el Barcelona y el Real Madrid. Yo creo que hay que intentar ir todos juntos y trabajar todos juntos en un futuro común del fútbol europeo. Si hay una nueva sociedad al 50% entre UEFA y clubs con la ECA, no tiene sentido intentar una Superliga por otro lado. Yo creo que la mayoría de clubs están en la UEFA, están en la ECA, apoyan a la ECA y la ECA tiene un gran acuerdo con la UEFA. Antes tenían ellos el 100%, ahora estamos en el 50-50% y yo creo que tanto la ECA está trabajando muy bien como la UEFA también y no tiene ningún sentido. Si no hay una mayoría que lo quiera, por dos clubs en minoría, cambiar la estructura de fútbol europeo que tenemos en estos momentos. Yo creo que la Superliga está abocada al fracaso y no creo que tenga mucho futuro. Muchas gracias, Fernando.